Vamos a desempolvar una teoría del año 1957 que hoy está más vigente que nunca. La teoría de Ansop que dice desarrollo de productos, desarrollo de mercado. Abel podría desarrollar nuevos productos, por ejemplo, programas de capacitación para vender hoy en Internet. Otro ejemplo, programas de seguridad con protocolos para el reinicio de las actividades en los lugares de trabajo. Pero también podría desarrollar nuevos mercados, una gran plataforma virtual que atienda no solamente a alumnos de Argentina, sino alumnos de todo el mundo de habla hispana. Desarrollo de productos, desarrollo de mercados requieren pensar cuáles son las habilidades más importantes que tenés vos en tu empresa. Abel tiene reputación y tiene creatividad. Entendiendo que lo que está pasando le está pasando a todo el planeta, vamos a ir pensando juntos aquí en Publicados los pasos que tenemos que dar para atravesar de la mejor manera esta coyuntura.